...desde la workshop justamente... Eres... ¿Qué eres Juan? Eres... Que dicen Minecraft, ¿no? A ver, ¿qué hay de Minecraft? ¿Cómo? ¿Por qué mi... esta no tiene audio? Mi juego... ¡Halo! Erja, hay uno para que se vean como los de Minecraft, cada uno de los personajes principales... Sí, 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 y además los zombies son zombies de Minecraft, güey... Ah, sí, es cierto, Special Infected, y son puros zombies de Minecraft... El Boomer ha de ser el... el... el Creeper... El Zombie Pigman... Ay, qué barcoces en esta partida... Oye, Pablo, ¿podrías meterte a mi stream y ver si se escucha el juego? No sé por qué no sé, creo que el juego... Ok, voy a hacer dos cosas... Te mando el mod de una vez, porque no me lo instales... ¿Vamos a poco al mod? No, cada quien puede instalar los mods y no afecte al juego del otro, según yo... ¿Mods de qué...? Le quiere agregar un mod para que se vean como los del Minecraft... ¡Ay, te lo mandé, Juan! Ahí ya... No escucho la... No escucho mi... ¿No se llama? No escucho mi Leford... Pero, oye, yo no sé hacer nada de esto... ¿Cómo...? O sea, ya me lo mandaste, sí, qué chido... ¿Pero llora? Hay uno que dice suscribir, no más picales y se descargan automáticos... ¿Y ya se...? ¿Ya voy a jugar así? Eh, nada, que desde el menú lo tienes que actualizar y reiniciar el juego para que se carguen... Ver página... Mmm... Suscribirse... ¿Y ahora? ¿El juego lo reinicio? Eh... Se te va a salir una barra abajo como si estuvieras descargando un juego... Pero te dice contenido descargable de Workshop y Leford... Ah... Si no salió, ya se descargó, lo más probable... ¿Y ahora cómo lo activo en el juego? ¿En el menú hay uno que dice mods o...? ¿Extras? Ese, creo que es un extra... No... Ampliaciones... Minecraft Infected, sí, aquí está... Ah, es cierto... ¿Y cómo le doy que quiero activar esto? Pues ahí te dice activar, ¿no? Creo... No... Dice ver en la Workshop... Y explorar... Y hecho... Ah, no, pues déjalo, entonces ya lo tienes ahí... Si no, ahorita vemos, porque la verdad ya hace mucho que no le meto cosas... Pero... Aún así voy a reiniciar el juego, eh... Aguántame tantito, porque no escucho nada... Ok... Está bien, el stream juegan se te escucha bien, se ve bien... Sí, pero el juego no se oye... O sea, el juego no se oye, pero porque yo tampoco lo oigo, ¿sabes? Ah, ya se oye... Bueno, aún así, si lo pudiera checar Pablo, me tirarías un gran favor... ¿Qué? ¿Aquí cómo se oye? Espérame, que casi no te oigo a ti, porque el juego está... Bastante altito... Ah, sí, ahí ya se escucha el juego ahora... Te voy a reiniciar, quién sabe qué onda... Nos que ahora... Opciones... Te odio... Te odio... A ver, ¿pueden hablar? Por favor... Hola... Aló... Sí, creo que ya está bien... Sí, ya me invitan cuando puedan, por favor... Voy, estoy buscando a John, no lo encuentro a John 524... Ah, ya me invitó... Me invitó el Ian, ¿es lo mismo? Sí, no lo sé... Ajá... ¿Me invito al Paco? Ah, pues... Si va a jugar, sí... La voy a invitar... Seleccionar personaje... Seleccionar personaje... Ah, güey, ¿aquí no está Bill? ¿Por qué aquí no está Bill? Ah, no, porque Bill es en la primera historia... O sea, los que jugamos ayer... Son los del juego del 1... Ni terminamos la primera historia, güey... Creo que era... Ya se murió... Creo que era la última... Sí... Es que se murió el video... Ya no entendí nada... Pero... ¿El 1? Eh... Sí, se mueren en el 2... No, no me acuerdo... Pero al final... Pero al final... Gracias por el Spoiler, güey... Ay, todavía no me acuerdo, güey... Ya no te... Creo que estoy confundiendo la historia de cuando... El... 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 Ya ven el 10, güey... 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 Bueno... ¿Dónde? ¿Ya compraste el Xbox 2? ¿El Xbox 2? ¿El Xbox 2? No... Todavía no lo compro... Pues espérate... Que baje mínimo unos 40 dolaritos... Jeje... Cuando lo... Cuando lo compres... Si quieres hasta te lo presto, güey... Para que veas que soy buen pedo... ¿Te gustaría bien también ver tus streamers? Ah... Si me lo despoiler... Me lo despoiler contigo... Bueno... Es que su historia es... Está chida la historia... Pero... O sea... El juego también está chido, pero... Creo que es el único juego que podía ver... Si estoy... Ah... Estoy esperando a que baje de precio unos 40 dolares... Y... Ahorita... Ya también estoy como la espera... De ver si es que anuncian que va a salir una versión mejorada de Play 5... Ah... No... No... En el otro creo que les puse la última... Porque la del helicóptero creo que es... La del helicóptero creo que es... Mañana llega el camión, bro... ¿Qué camión? En el forne... En el forne... Ah, ya... O sea... A ver si le puedo dar aunque sea... No... Espero que sí... Tengo que chicar ahí esos pendientes... Ah... ¿Cómo vas con tu...? ¿Ser en misa final o no? Creo que sí... O sea... Tengo... Tengo que mandar unos parámetros... ¿Me desconectó? No... A mí me dice... A mí también... Me dice... Server is... Server is enforcing... Con... Si... For this file... Creo que es algo por lo de la... ¿Cómo es algo? Y los mods, no? Tú... A veces sí se traban... No sé por qué... Che... Pues desact... Desactívalos si puede... Desde el... Ahí en nuestro vecino... Pero yo los quiero, güey... O pásalos... Si los cargamos... Pues... Pues tú me los pasaste a mí... Tardo... Ejé... Te los puso a alguien... Para que los descargue... ¿Y... ¿Yo qué quieres crear con eso? Pues nada más dale donde dice suscribir... Voy... Voy a probar... A ver si a mí tan siquiera me deja... Iniciar el juego en solo... Si me deja me salgo para ver... Si te debería... Es que... Chance... Es que Chance y un modelo está corrupto o algo así... Y por eso... Da error... A ver... ¿Me sigue diciendo cargando? Sí... Pues a mí también... No, pues salgan... ¿Por qué? Pincho con el... Es tu ram... No tienes ram... No tienes ram... Es el Pablo ladrando... Tu ram... 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 Ya te los iba a mandar... A ver... A ver... Saúna es así... Bájale huevos... ¿Qué te pasa? Si se tarda más en cargar de lo normal... Con las humedecitas... Échale huevos... Sí... Creo que es este... Espérense... Espérense... No los descarguen... Creo que... Más bien el archivo es el corrupto... Porque no me dejó jugar ni en solo... No, pues ahí está... Espérense... Ver en la workshop... A ver... Espérate... A ver... Si quieres... Que cosas de Minecraft... ¿Por qué no nos vamos al Minecraft? Ahí... Búscale en la workshop... Ponle... Minecraft... Pero... Es que no sé cómo... Ponemos Minecraft... Ponle... Ponle... ¿Qué quieres? O ponemos el Minecraft... El modelo de Ford... Espérate... El que estoy... Por favor... Me dio un arraso de internet... Oye... Tu pueblo... ¿Ya tienes... Tu Minecraft? ¿Ya sirve? No... ¿Ya los compujiste? Sí... Pero lo que iba a hacer... Era en la otra compu... Descargarme... Todos mis juegos... Con un Windows... Y jugar todo lo que pueda... El Minecraft... Si me lo aguanta esa cosa... No lo quiero que... Quiero jugar Minecraft... Porque... Para que me ponga a instalar... De una vez... No... No sé... Pues de que voy a querer... Jugar Minecraft en el futuro... Voy a querer jugar Minecraft en el futuro... Pues sí, sí... Hoy... Chanchi no... Sí... Güey... Te digo que... Güey... Va a sonar triste... Pero el celular... No tengo ganas de nada... No... Yo no... No puedo mentir... Yo tampoco... Pero... No tengo que decir... No me quiero... No me quiero... No me quiero... ¿Debias pedirte una pizza? Güey... Con estas ganas de... Sí... Es que todavía sigo sensible... Del estómago... Cabrón... Pero... Llevo dos semanas... Están queriéndome pedir una pizza... Güey... Si es como... Yo la pago... No hay pedo... ¿Va a acabar la promoción? ¿Va a trabar la promoción? Pues sí, te da broma... Pero si me trago una pizza... Voy a terminar en el hospital... Sí... Son dos... Sí... Son dos... Mándale una a Pablo... Ay... Y el... Que diga... Tú Pablo... ¿Cómo encontraste...? El mod... Así de rápido... Yo lo dije a buscar... Sí güey... Pero yo encontré puros... Que se ven bien cacas... Pues... Sí trale por mods... O por modelos de personaje... Ahí debes ir acostado en el hospital... Te voy a dejarlo de modelo... Ah... Igual... Oh... Pero es no chance... Es que la mayoría... Como que nada... Te reemplazan un karaké... Ya... O sea... Un personaje de perda... Y el que tú mandaste... Sí se veía chido... Bueno... A ver... Pablo... Intenta instalarlo tú... A ver si a ti te deja... Igual el mío se corrompió en el proceder... Igual... El borde Sakura... ¿No? Pablo... ¿Sí descargaste ese o no? No... No... Ahorita lo insale... Para ver si... Si era eso de que saliera... Creo que... Pues no sé... O sea... Tiene muy buenas valoraciones... Como para... Que... Un HBS corrupto... Pero también... No sé si esas valoraciones... Son de hace 10 años... Vamos... Cúrame... Si puedes... Te verán... Matar este... Nos quedan... No se puede... No se puede... Perdimos... Así... Pero... No se puede... No se puede... No se puede... No se puede... Existe... ¿Este es ese bicho? para ver. Se los cogí, aun si puedes, y les voy a revisar también. Ay, no me molesten. ¿No suena a mi ventilador? No. No, esta vez no. No le muevas. No le muevas. Güey, sigo sin saber por qué un día hice la estupidez de decir cómo funciona el ventilador de Pablo y metería el dedo, güey. Me dio una santa cortada ahí. Te dije que yo quería llevar un jamón a la escuela para que lo remanara. Nunca voy a olvidar la cara del Mike cuando vi al Pablo sacando su computadora, conectando su monitor, sacando el ventilador, sacando el teclado. Es que cuando lo atrapó también le quitó el monitor a la compu de la escuela, ¿no ves? Se la puso a su laptop. Este bato iba preparado con todo. Pablo, a ver qué significa este error. Server is enforcing consistency for this file. No sé. A ver, déjalo eso en internet. ¿En internet? Sí, creo de salir. Mira, ya los descargué yo. ¿Y cómo los...? Sí, ya se descargaron. Vamos a ver. No, no, no me dice suscribir. No, no me dice suscribir. No, no me dice suscribir. No, no. ¿Y ahora qué? Pues ya, pero ya en el café. Ya nomás hago ese juego y adentro lo puedo que los carga ahí. No, no me dice suscribir ya. Sí. Pues así funciona. ¿Cómo se abre la consola del juego? ¿O cómo...? ¿Está abri? Ah, para la consola tienes que... bueno, ya lo abriste el juego, ¿no? ¿Verdad? Ya. ¿Lo cierro? Sí. Ahora ponle en opciones del... En la biblioteca, en tu biblioteca de juegos. Dale click derecho. ¿Al juego? Sí, al juego, dale click derecho y dale donde dice propiedades. Y ponle donde dice establecer parámetros de... Propiedades. De lanzamiento. Yo le doy para que cargue y yo le decía. Definir parámetros de lanzamiento, ajá. Ándale, ajá. Ahí ponle guión console junto, así como suena guión console. No le doy palo. Pues espérate. Pues nada más abre el juego y ya... ¿Y ahora? No me abrió nada. No, pues ya... Yo abrí el juego normal y no hay que... Dale a aceptar y abre el juego y ya te des. No sé, yo estoy... no, no me lo cargó. ¿Qué tal? Que le pongan opciones, ampliaciones, extras. Chogros. En extensión es... Una publicación y yo. ¿Eh? Pero no, yo no me salieron a mí tampoco. ¿Cómo? No me salieron. ¿Qué les hago? ¿Ya te salieron? ¿Ya te salieron? Intenta meterte... ¿Me salieron en ampliaciones? Intenta meterte una consola, una partida en solo, a ver si te deja. Vuelta. A mí ya me dejó meterme pero no me salieron yo. A lo mejor yo sí tengo un chingo de estrellas. Con la palomita se supone que los voy a detener. Y ya nada más le das bien. Y ya nada más le das bien. Está cargando. Ya nada más le das bien este que debería cargar y nada más. Es que les... Que bien, problemático. En Minecraft ¿no más te pones a agarrar paquetes de textura? La campaña solo, a ver si ya me deja, según esto ya lo, vi la una solución en internet y decía que escribieron con un comando en la console pero el de hunter a ustedes dice que cambies de en la consola que pongas ese guión sv y en bajo const consistencia a cero no pues no puedes abrir la consola estando ya aquí verdad en el juego si pero tienes que darle en editar teclas y por ahí hay una que te dice consola y con eso vas a poder abrir no pues ya lo sé si les dijo el juego en planeta la neta había muchos así porque no tenían muchas cosas que había y ya por ejemplo el contra se define el de abrir la consola chale ahora no veo nada veo una pantalla negra no sé no sé ni Voy a intentar esto, si no, pues ya lo desactivamos así cuando se empiece a cenar Mi hermano tenía unas chinas, como los personajes principales Mi hermano tenía unas chinas Tu hermano tenía una qué? Buenas chinas Como los personajes principales Ramona de Anilita Pues ahí dice que ya Cuarto Cuarto Yo diría que entonces lo voy a ir a hacer No me No sé 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 Qué ¿Qué? ¿Vale? 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 ¿Pero tú si desestivas lo decían porque si no, tú te vas a acceder con la distancia? Y ya lo desestima. ¿Tiene ganas de invitarme a jugar? ¿Usted te invité? No Ahí está ¿Esa es la que puse otra vez? No, la que pusiste la otra vez, es la del 2014 ¿Cuándo sería el 2015? Ahora vamos al 2015 Ojalá que no, ojalá que jale la partida Si no, pues ya quita los más Porque según yo los de quien hiciera Uno los de aquí Si está en algún servicio de streaming Sí, pero creo que no está en ningún servicio de streaming ¿No está ninguno? Claro que no ¿No es felicitada, no? Pero creo que las quitaron Creo que las quitaron No me acuerdo ¿A ustedes sí les mamás, ¿verdad? Así como que Les gusta un chingo La dos me gustaron La uno y la dos, sí También la última, la de Rupert Sisskin, también me gustó A mí también, mucho La tres es la que se me hace más La del príncipe, ¿no? La tres era la del príncipe Sí, exacto O sea, es que a mí me gustan Pero literalmente es como de Pues literal, no hay nada más Me salió un error a mí Porque te dio un error a ti ¿Tú no lo desactivaste? Sí, me dice counter.merly ¿Tú no lo desactivaste? Sí, ya no tenía problemita Pero lo quito el pincel Como eliminó ya Pues igual, nada más en el mismo link Salen de suscribir y si te quitas No, la desactivas No, pues la La opción La mejor opción sería De una vez Se los desactivamos No hay de pena Ah, sí, espérate Aquí está un montón Todos los comentarios son Nitsafix 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 Chale, ¿cómo no vimos eso? Porque nunca leemos los comentarios primeros Ya, ya viste tú también Que todos los de esos dice Nitsafix Nitsafix No, 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 no Ya, sí Sí, sí, sí Ah, David, ¿por qué se me estaba laggeando hasta la ronda? Los malditos SQL Server Agarra un chingo de memoria Y se lo agrega ¿Por qué no le pones Que los servicios los tengas tú Que inicié y detener Yo le puse ahí? No lo he hecho Esa vida que se hiciste Pero no lo he hecho Bueno, lo devuelvo a instalar Ahí te dice que si lo quieres Que lo haga automático O manual O sea, yo también quisiera Con más suscriptores A ver, voy a ver El de los más suscriptores Búscalo en YouTube Luego en YouTube Busca Mop Y la L4D 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 Es el Speater El Speater Es la que lanzaba El Charco de Veneno Es que salen cosas muy raras En la Workshop O sea, literalmente muy raras No has visto Garry's World, ¿verdad? No No No, no, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Más que estoy... Ah... Espérate, espérate, hay un... Espérate, encontré un... Ah, chinga, ¿por qué tengo un amigo bloqueado? Encontré uno de Among Us Eh, este es... ¿Cómo les doy para ver cómo mandar link? Ese sí sirve, dice... ¿El de Among Us? Dale click derecho y copiar link de página O link de la página ¿De qué nos vas a mandar tú? ¿Quién? ¿De qué es? Voy a mandar un grupo para... ¿Quién? Quiero un grupo con ustedes para mandarnos muestras Pues... no sé si se lo mande Creo que se lo mande con un error ¿De qué es quién? ¿De qué es? Eh, Bob Esponja Parecimos como Bob Esponjas Sí, pero nos mandaste en la descripción, bro Pero nada más dale arriba donde dice Que diga, el de los comentarios Dale donde dice la descripción, Juan Nada más que tal donde... ¿Me lo podrían mandar por Steam a mí? Por favor A la verga se me puso sin necesidad de reiniciar el juego Soy Patrick El de vos, Juan Mándelo, mándemelo, mándemelo, mándemelo Mándelo, mándemelo, mándemelo Lo necesito en mi vida Es la liga de la... de la cifra justicia No sé, pero yo quiero hacer... No sé, pero yo quiero hacer... Yo quiero hacer el... El Krakatoa El Krakatoa No... Espérate, no me abre tu link ¿Dónde te abre? ¿Eh? Te lo puedo hacer por viejito Maradona No me abre No, bro Ponle el sombra, déjame... Ponle la cámara Me enviaste una imagen, ¿verdad? Me mandó la imagen... Sí Ponle la imagen de la habitación... No sé cómo buscastelo en la Minecraft... International Justice League of Super... A ver, vamos a ver... Espérate, espérate, espérate A ver... Ya... Invítame... Dame... Es que desde aquí creo que no puedo... Espérense, espérense, espérense... International... Aguanten, 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 aguanten... Es que si hay que hacer esto hay que hacerlo bien, ¿no? International... Espera... A mí me sale que soy... Oh, yo quiero hacer verenita... Ahí está... Ya... Ya lo... Lo busqué yo por mi cuenta, pero ya lo encontré... Jejeje... Yo soy... Calamar... Jajaja... Guanten, aguanten... Ya no puedo unir al mame... Krak... Krakatua... ¿Quiénes van a ser ustedes? Eh... Calamar... Yo soy Calamar... Yo soy Calamar... Yo soy Calamar... Yo soy Calamar... No, yo soy Calamar... ¿Me invitan? ¿Ves las fotos, pal? Si... Aparece Arenita... Y... Calamar... A ver si nos da error... Ojalá y no... Ay, yo quiero hacer Patricio... No, no, no... Pero si así se... Si así jalan... Creo que ya es... Si... Esperemos... Porque no quiero hacer error... Ya no quiero más error... Mira el Minecraft cuando tenía que instalar 120 mods... Salen tantos errores como aquí... Es que... La neta... Si hubiéramos leído los comentarios... Y hubiéramos visto que los... Todos estaban llenos de spam... De arreglarlo... 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 Ok... Es que el Playtop porque el juego es muy viejo... Y también... El cambio de juegos es un cambio... Muchos cambios en el tiempo... Y... Pues... En estos comentarios decía... En los comentarios de este nada más decía... Que bueno... Lo necesitaba... Lo necesitaba... Necesitaba esto... Se supone que Patricio es el gordo... O sea... Si soy yo... ¿Por qué? Por eso... Es el gordito de ahí... Yo soy la negra... Es la renita... Y el que eligió este... Y él... Es el rico... El de... El de traje... Yo soy... Crackatú... El de traje... Y a Gómez o Bato el rico... Ok... ¿De acuerdo? Ah... Ay... O sea que no dé errores... No dé errores... Y no te va a mentir... Este juego tenía muchos... Una formularidad bien rara... Medio raja... Como tú, ¿no? Más raro todavía... Perfecto... ¿Alguien ya le cargó? Sí... Cargando... Pero está... Me está dando... Me está dando lag... El mío ya está al final... El mío no me está dando lag... Pero ya está... La barata ya está llena... Pero no pasa la siguiente... Eh... ya pasé... burnedad... I just... Yo no me lo veo... No... No me lo veo. Ya mi hijo es mie... Eres indico que hici... El traje... Perfecto... A ver... Alguien lo voy a hacer... Yo единos creo queос. Como Click... ¿Pueden hablar porfa? ¿Eh? ¿Pueden hablar porfa? ¿Aló? No, y si te vas a través de la pared, se ve la silueta del personaje. ¿Cómo? Si te vas a través de la pared, puedes ver la silueta del personaje. Ah, hubiera sido una calle que también reemplazaran a los zombies. Por burbuja y todo ese tipo, no por la burbuja. A ver, aguanten. Cúbranme, porque me está así oyendo el juego altísimo. ¿Pueden hablar ustedes porfa? Para darme una idea de que tal está al lado. ¿Aló? ¿Cómo? Creo que ya, creo que ya. Ahora, 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 ahora. Para abrir fuerzas de esta pared. No, 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 no. Ahora, ahora, ahora. Vamos a ver. ¡Es un video también joven, eh! No sé, hay unos personajes que se hablan inglés, no sé por qué. No sé, hay unos personajes que se hablan inglés, no sé por qué, no sé si ya parte del mic. Por dos, por dos. Alguien, ya no tengo amo. ¿Alguien tiene amo? No. No, no. Me caigo, me caigo. Por acá, me caigo. Te aventaste por la ventaja. Sí, yo. Ay, güey. No está bien. No está bien. No está bien. No está bien. También se cayó. El capitán se cayó. Bien se cayó. El capitán Krakato. Ay, salí, qué joder. Están en dificultad difícil. Creo que fuera de broma, esto sí. Estas sí son cosas que me harían cambiarme a PSD. Los mochitos. A veces sí te dan pedo. No, pues sí. Obviamente, cuando salga una opción, el que te da problemas, ya está bien. No es la primera vez que intentes hacer un modelo con el enemigo. También hay mods para que cuando sale el tanque, el granador es el que nos empezaron a inventar la boca. Se pone una mochita. Ajá. Puedes buscar alguna canción que quieras y la pones. Yo creo que se le pones tanque. Uff, metió un boomer. Yo creo que es la canción de... Hay gente para que te salen para esa madre. Oye, me sorprende que ustedes no conocieran ese tipo de videos de dos ratos peleando por una galleta con música de Linky y un par de fondos. No, no es pinta. Lo había visto. Se los presenté a Lian y a ti también. Se le hubiera cagado el tanque. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Arainita, ¿cómo le hace por ir agachada? ¿Cómo te agachas? ¿En contra? no se quien sea el bobo esponja pero es la primera linea de defensa de mi literalmente si se comen el bote despues no comen a mi ah wey mucho enemigo mucho enemigo repito mucho enemigo mira patricia esta reviviendo a bo wey que poetico hay una katana hay una katana hay un botiqui hay un botiqui hay un regalo que es alla solo conchetumare hay un patricia el patricia el chili creo que me escogí el mejor personaje que me pude permitir aunque si me bajó como unos cuantos fps eh la neta pero lo vale El extremo creo de todo, el NACA De vuelta, ven pa' acá, compadre A todos, güey Nadie piensa reunir a algo? No es pista muerto, querido Oye, ¿por qué flotan los homies? Tú estabas en un elevador, tú estabas en el campo ¿Los zombies se fueron? No, se los veo aquí en el piso No, por mí se enabujaron y fueron volando Yo ve a la niñita bien rara, güey A la niñita es bien rara Ya cayeron los zombies del cielo Están brincando los zombies Están por ahí Híjole, yo que ustedes corrí, ¿eh? Yo que ustedes corrí Corran, corran ¿A de dónde corro, a de... A de dónde corro A de dónde corro, a de... Óy, corre, 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 corre Corre, 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 corsee, corre, dispare, corre, dispare, corre, 25, corre, dispara Dispara dónde, correrали, disparame Dispara, minando, disparame mi, landa, disparame mi, landa disable bertin ¡Kracatoa! Tú eres de fuego, ayúdanos ¡No! 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 ¿Dónde es por aquí, Pablo? ¿Dónde es por aquí? ¡Ah! ¡Es hiper lejos! ¡Ahí viene el Caracato! ¡Ahí viene el Caracato! ¡Ahí viene el Caracato! ¡No, bros! ¡Bros! 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 ¡Esperate! ¡Quítate, pinche! ¡No! ¡No! ¡Dejen que se muera el bot y ya acaba la misión! ¡Pobre bot! ¡Ay, mire! ¡Patricio! ¡Pobre bot! ¡Ay, mire! ¡Patricio! ¡Pobre bot! ¡Ay! ¡Patricio! Ya chingamos Yo voy Quítense Ay wey No salí Quítatelo Ya quítatelo Vámonos a la verga wey Ah ya Intento moverme Nomás pisaron la bola tantito Y los agarraron a los dos Yo bien paso El vato me empieza a tragar Y así a aguantar wey por favor Yo ya soy el primero No hay yo ni agarrarme cuerpo a cuerpo nunca Más cuerpo a cuerpo Tú agarraste la katana El bot Ellos se murieron así Chale Es que nadie puede con el Capitán Krakato Capitán Krakato Cora Me parece que el avivio ¿Es él? No hay no tenerlo Pero por ahora Sí Ah Que la jokalixis Tobi no está tan mal Ya ¿Es aquí? El modelo del personaje afecta o que es decir Si le disparo encima de la cabeza del joven esponja que está a Chaparrito No sé, creo que no ¿Quién sabe? No, 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 si le pega sale sangre quiere decir que las hitboxes tienen ya en el guardia Yo le estoy disparando mera arribita de la cabeza y no le sale sangre Ah, yo si le disparé si le fallé ¡Están haciendo pedazos! ¡Pero no no! ¡No, Dios mío! 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 ¡Estoy saciando! ¡No, bro! ¡Me agarré yo, Dios mío! ¡Cargando! ¡Que voy! ¿Todo bien? ¿Apas de cargarme de la cama? Unico enchecumal Gracias ¿Qué le pasa a este huevo? ¿Estás bien? No Te vi revolcándote en el piso Chavales 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 ¿Por qué mi juego ahora está en español de España? Porque no es latino Pero ahí el sistema es latino, ¿no? No, nada más es un español de España Pero no está tan mal el doblaje Fíjate que no ¿Por qué doblan los juegos español de España Si nada más es un país en vez de español latinoamericano que es muy chingo? Ay no mames, ¿es una oleada o son los tanques? Vaya por ejemplo Ay no mames, ¿es una oleada o o son los tanques? ¡Ahora, ahora, 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 Aura, 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 Aura! ¡Brov, bros, bros! Ay, güey, ese lo vi buggearse. Ay, güey, ese lo vi buggearse. Ay, hay un botiquín ahí. Ayuda, 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 ayuda. Ah, no, va por ti, va por ti, va por ti. Tengo una escopeta, güey, tengo una escopeta. Todavía estará bien ahora que tengo una escopeta, no sé qué es. ¿Cómo lo juro? Para afuera, para afuera. Pues fue bien. No, pues fue bien. No, no lo formation capital. No me olvidan. Dijas de disparar. Fue un interés. Parale, me voy sin interés. Dijo, vete aquí. No, vete aquí. Dijo, vete aquí. por favor para cargar con esos trajes puestos no, no es cierto, es la del oleado o lo nuevo no, 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 no. ¿Dónde estás, Juan? El bosque te ha aplicado Yo ya veo a los modelos bien muleados Pincha arenita la veo nada mas arrastrarla por el piso Bueno, voy a rear mi paulo Ay, wey, soy todo pendejo Gracias Te subes a la derecha Gracias por quererla Ya, wey, a la arenita ya la veo hasta en pose de T Ay, wey, esa es la Ya la vi Esa es la witch No la toques, no la toques No la toques Que te mate a ti Me pegue Me pegue Me pegue Me pegue Me pegue Te debo una De nada De nada Oye Si te ha bugueado tu arenita No es cierto, no tiene brazos Tiene puro casco Tiene puro casco Que pedo Y si me agacho Como ve Ay, wey Ahora, ahora, ahora No me les movilizó sobreme Me caigo Me caigo Te dejaré Pero levanta ¡Aa pal! ¿Cómo te reducen? ¿No sabes qué te hagas? No, no hay que probar Qué más chiquito boom, eh Tiene un gran milenar ¿Qué es eso? No, no es esa Tiene un gran milenar ¿Qué es esa? No, no, no. ¿Qué es eso? Tiene un gran milenar ¿Tiene un gran milenar Que de todas las armas ¿No crees que sería mejor Matar a alguien ¿No crees que sería mejor A ver, ¿tiene el botiquín? No, no hay botiquín Ah, ahí debe haber uno. No, hay píldoras Ah, qué bien me asentan Y cojo píldoras ¡Gol was the end to me! Oh, you're gonna... Fuck, I've seen the mös Collegas, it seems to me she's all fine Dad Remove No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡No, que no lo decimos! Creo que tiene razón, ya le hago más daño a Joel que lo pongo ¿Qué? Creo que te hago más daño a Joel que lo pongo Yo lo pongo, ya lo maté Espérate, voy por mi espada, me perdió ¿La witch? ¿Hay una witch? ¿Dónde? Ah, yo la despierto, yo la despierto, yo la despierto Pues ahí está, toda tuya No, 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 ¿cómo no? ¿Cómo llegaron allá? Hay una escalera ahí en el... Un güey tan intenso, está toda bugueada, güey Está del tamaño de un minuto, güey Esa cosa, es el casco volando Si te agachas, se ve bien Si te agachas, se ve bien La culera agarra y la despierta, la despierta uno y va por otro ¡No, no, 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 no! ¡Cargando! ¡Ahhh, no, no! ¡Ahhh, no, no! ¿Qué? ¡Revívenme, bro! ¡Revívenme, bro! ¡Bro! ¡Bro!! ¡Déjame acá! ¡Bro! ¡Déjame, pa! ¡Déjame, pa! si, joder dejame pa no, chiquito no, chiquito no, chiquito chiquito no, chiquito si y con y bajo de la cuna no, no, chiquito no, chiquito ay, wey, ay, wey, este vamos no, no, wey sin querer, no no, ya wey yo, wey yo Ay no, wey. Ayuda. Veo todo oscuro, ay dios. ¿Si yo me muero? No, pues si Elian se muere. ¡Cúrenme gente! ¿Y por qué es un loco? ¿Cómo se me suicidó con la granuda que está en frente de mí? ¡Colejo, tu se quemaron! No quiero que me hicieras en tu corrección. Pache, ya ven pa' acá. ¡Oh! ¡Oleada de zombies! ¡Oleada de zombies! ¡Corre! ¡Córre! ¡Corre! 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 ¡Ura! 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 ¡Aaaaaaah! ¡Me chupan, güey! ¡Me chupan! ¡No! No tengo que recargar, ¿no? ¡No, no, no! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Aquí encima! ¡Aquí encima! ¡Aquí encima! ¡Aquí encima! ¡Aquí encima! ¡Aquí encima! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Aquí encima! ¡Aquí encima! ¡Cafa! ¡Carga! ¡Vengan, vengan por aquí, por aquí! ¿Tuvan solito? Aceptos! 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 Oye no salieron, ay yo me acatando No! Pinchino! Pinchino! Es un tanque que es un boomer No! Esperate! Esperate! Me lanzaste la grana de las patas! No! Ah! El Chile trae alguien Olo verga me mató? Como me vino a que se vayan Pablo Pablo sobrevive Voy 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 lo necesito No! No! No está bien por aquí! ¡Arenita, no te fue! ¡No, bro! Ya me morí, maldita. ¡Me morales! ¡Qué pende! ¡Qué maldita, bro! ¡No me lo fue! ¡No te pangue, mierda! ¡Ay, chale! No puedo verme ya. A ver si tengo comentarios de gente acá. Haciendo lo que es la solo. Haciendo lo que es manquera en este todo. No, es que, ¿saben qué? Yo creo que ahora tenemos que seguir una estrategia diferente. ¿Sí? A ver, sí. Es no quedarnos dos los mismos en los edades para avanzar, ¿no? No, güey. Creo que ahora lo que necesitamos más bien es intentar dialogar con la gente. ¡Ale, guarda! ¿La solución del E1, güey? La solución de la 4T, güey. ¿Amor? ¿No creas? ¿Amor? No, no, no. Abrazos, no balazos, güey. Abrazos, no balazos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Güey, ¿el hecho de que el Bobo está en un gt se aparece en serio, eh? De que realmente lo tengo de primera línea de defensa. No puedo disparar encima de su cabeza. ¡De cargando! Ya en un gano, vio. Y se sancó todo lo tengo, ¿no? ¡De cargando! ¡De cargando! ¡Para, que le cubre! ¿Me están mandando mensajes en discos o...? ¿Están sentidos? ¡Debe ser el Bobo! ¡Cargando! No, nada más pusea una. ¡Alguien otro E1! ¡Gracias! GUSTA da caja! ¡Gracias! Mira, aquí hay un botón por la tinta. ¡No, señor! ¡Fuera, ojo! Fue, 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 fue... Fue, 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 fue... ¡Armas! Ah, yo quería el ancho... Aquí hay otra Ahora, ahora, me chupa, me chupa, me chupa, repito, me chupa ¿Se murió? ¿Quién es eso? No, no me chupo 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 No, no, me chupo ¡Sargando! Mira esa granada que estoy lanzando fue Hay una granada No, 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 no... Es que ya tengo una Ya llenamos dos hierros Ah, que la vaga, como un... un solo copiómano que tenemos. Ah, pues que ya vio como Shusami. Un chilea en Lost Ark. Tiro la granada, tiro la granada, tiro la granada. ¿Cuando qué? Ayuda, 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 ayuda. Ah, me salvó el boss. Me dejó también mucha vida de mi boss. ¿Alguien tiene botiquen? No, ¿en quién? Me haría falta, a lo menos. Te curaré, no dejes de disparar. No, 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 no. Yo no voy a matar. Me voy a matar para la búsqueda. Ay, güey, ya no tengo amo. Me acabo de dar cuenta, ayuda. No, no puedo romper. Yo también. No, no. Oye, Ian, ¿cómo se llama la canción que dice ¿No escucho ningún audio? Es la de... ¿Tap Story? ¿Fue bueno? ¿Tap Story? ¿Torica? Tocitmose, tocitmose, tocitmose Bueno, escucho, ahora me subió por mí Oye, Jim, ¿Cómo Indigenous es el mejor audio? No, una canción ¿Cómo se llama la canción que se llama Tocitmose? Ay 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 Eeeh ¿Quién golpeó RMA otra vez? ¡Qué inútil! El Krakatoa se va a morir ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡La principal de la sociedad! ¡Está cabrona! Tengo un un arca, bruno ¡La huelga! ¡La huelga! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡No! ¡Quítatelo! 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 ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! No sé cómo subir ahí ¡Ayuda! 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 No sé cómo subir ahí ¡No! ¡Fuerte! ¡No te vas a pasar así también! ¡Que no muero! ¡Que muero! ¡Que muero! ¡No! ¡Patrick! ¡No! 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 ¡Oye! ¡Si tiene mi... ¡No! ¡No! ¡Pero nadie me molían a mí! ¿Esto es? ¡Cállate! ¡No! ¡Se lo mueven! ¡No lo mueven! ¡Ya! ¡No lo mueven! Casi me muevo ¿Cuál es el desbremelador? Eran malas explosivas, vamos ¿Dónde está el día? Espérate, aquí está el ácido ¿Dónde está el día? No, ¿yo qué voy a disparar? No, 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 no No, 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 no ¿Qué está pasando en el disco? Como que de repente se me va a dar mucho miedo Estaba grabando el... En el otro Para lo de los dos Pues los de los que... Cuidado es que en el de Paco y yo están Los de Diego Cuidado es que se me ha ido No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no ¡Ahora, ahora! ¡Bros! 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 ¡No, madre! ¿Por qué una oleada ahorita? Nunca es mal momento para una oleada, ¿no? Moriré el buen Jomon Joi ¡Oh, madre! ¡Y aquí están todos los hombres! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¿Sabes cuál creo que es el problema realmente? Que estas skins no nos están dando mucho por poderes como lo prometieron. ¡Tú vas, qué fuerte! No, bro, ya vamos aquí. ¿Usted está andando en la arena bombillada, Melsito? ¿Ande? ¿Está andando en la arena bombillada, Melsito? ¿Está andando en la arena? ¡Ya! ¡Sombrillo, Juan! Con el clip de hecho golpea, ¿sí? O sea, das un golpe para alejarte a los hombres. ¿Sí? ¿Te callas, puta? ¡No! ¡Uff! Yo lo decía, pues si no lo sabía. Ah, Capitán Krakato. Ayuda. El pincio está todo bugueado. Escucha un chingo de mensajes de gato. En la arena bombilla. ¡No! Todos usan 5 púrquines y se van a morir. ¡Bueno, todo es lo que ir! ¡Me voy a echar bien fuego a comer! ¡Ah, no! ¡Ya lo amas! ¡Ya lo amas! ¡Ya lo amas! ¡No, no, para Dios! Vete... Tíralo, pues. Ese es que la Kaku está loca o muere. Tiene 10 de vida, lo más lógico me metan chichas. . . ¡Carán! ¡Lo juro! Eso está mucho mejor Estoy debajo, Malu ¿Ve? ¿Te sacan la arenita? ¿Pero por qué se llegó? ¡No mames! ¡Pueden parecer que me reciben con fuego! ¿Estás bien? ¡No lo vergon! ¿Qué están haciendo, güey? Me dejaron 15 de... ¡No sea, nací! ¡No quiero también! ¡No salen! ¡No salen! ¡No salen! ¡No mames! ¡Puedes cortar que ahorita! ¡Cómo estás, loco! ¿Qué? ¿Por qué me voy a venir a hacer bolita aquí? ¡Con permiso! ¡Córrese! Para lo dependent, por qué, si me morirá, la vieja... ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡Noo! ¡Noo! ¡Joder! 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 Yo me lleven, yo me lleven, yo me llevo ¡Joder! 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 ¡El tanque todavía está ahí! ¡No puedo correr! ¡No estamos siguiendo a todos! Ravad para desprender y derribándote, no tardarás en ver al final. El hijo del niño ¡Joder! 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 ¡Ah, pero ¡tuta! ¡Uff! ¡En mi mente de켁 Vendo! ¡Joder! ¡Aquí eres Juan! ¿Eh!? ¡Ay, no! El que está bien y corriendo también van a cajar. ¡Y en el que está tan cebiche! ¡Ya tuve! Esta nueva. No, ya viene por mí! No, ya viene por mí, ya viene por mí, ya viene por mí! ¿Por qué te me ha quitado? No te vas a cerrar. No, 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 no! ¡No lo mató! ¡Lo mató! Easy, 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 easy! Mira, como lo logramos no lo se, pero no lo digan Chicos, ¿ya qué? El Ian corriendo toda la pinche mapa El Ian llegando otra vez al spawn, wey Es la nuca del Juan, tiene manchas de sangre, el Patricio se ve bien que garras Y anda bien fresquito mi pana En esta partida me lo he visto más muerto que yo, no he visto muerto ¿Estas no el carrito, bro? ¿No? Híjole, ya le piden un troleado, bro En la vida que tienen La historia y el Ian, ojalá, él no se Jajaja Puedes dispararle a tu cuerpo y que la de lengua y que no Este ¿Qué? ¿Como que lo mataron de un puto? Si no lo salvas después de los tiempos y van ahí No, nada más agua que hay un jockey ¿Qué? Esa madre te agarra en la cabeza y ahora ¿Qué es el único niño? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Sí, creo que está atrás de la camioneta donde No, wey No, 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 no Nadie me va a ayudar, ¿verdad? No, pero es el único niño que te va a ayudar No, pero es el único niño que va a ayudar Uy, ¿por qué son tan inútiles, wey? Nunca podemos pasar una visión No llorar ¿Quieres que te dejare? Te dejare Te dejare Te dejare Te dejare Te dejare Hay una tienda de armas de camino Es que ni siquiera que la visitemos Te dejare Te dejare Bueno, la verdad es que no sé que tanto puedes dejarear con esto Es que ya no es si es un cuerpo Eso es diferente Eso es diferente Si me lo pegó Tiene que hizo otra mala Entonces el hijo ¿Mande? Es que ni siquiera que se siente que recuejo al final No le hizo esta mala No en cuanto es así Le evacuado No en cuanto es así pusho Cargando No en cuanto es así No en cuanto es así Mmm Espérate, no me explotes, ah, por que maldita. Hay un botiquín cerrado. Espérate, pa' ayuda. 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 Voy a recargar. ¿Por qué la persona que más me ha dado apoyo es un bot? Porque el bot está hecho literalmente a soportearse en este cuello. El bot no hace otra cosa más que sacrificarse por ti. No mames, ¿por qué pusieron una witch ahí? ¡Recargo! ¡Tenemos armas aquí! ¡Corre, corre! ¡Que no eres puto! ¡Que no eres puto! Si el tefo lo va luego, luego, ¿no? ¡Recargo aquí! ¡Ah, güey! ¡Quítate! ¡Vamos a intentar disparar un decón! Empieza a disparar y te ponen en todo el camino. ¡Wey, güey, güey! ¡Este lleva a su drone! ¡Tenemos 10, 10, 10, 10! ¡Toy en el cuadro! ¡A 7, 10, 10! ¡Encontró a ahí la que... ¡Ah, qué no es! ¡Está saliendo! ¡Está saliendo! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Cargando! Por como suena eso, las vamos a pasar muy, pero que muy pocas. Podría jugar con un caballero, me juro. ¿Ya me siento mejor? Por el contenedor. Me parece que sí me mata. ¡Que puta! ¿Con qué me he pringado? ¡Ponete! ¡Ponete! ¡Le cargamos! ¡Reloading! ¡El ron me dispare! ¡Ey! ¡No le responden a nosotros! ¡No! ¡Atención! ¡Ey! ¡Necesito ayuda! ¡Que no me dispone! ¡Ey! ¡Jare! ¡Sparonme el mendigo, Paul! ¡Estoy disparando a ti, pepe! ¡Te debo un! ¡No estoy jodido! ¡No lo voy a cortar! ¡Oop! ¡Estoy disparando a ti! ¡No lo puedo! ¡No! ¡Fuelly! ¡No! 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 ¡No, tensión! ¡No! ¡No! ¡No, no lo voy a... No, gente, me saco de encima Hey, Pildo, respawn, quédate No estoy en el spam Ahí va Bien oleada, yo puse que me quedaba aquí arriba Si, con eso aguantale Ya por fin vamos a poder coger esta parte Creo que sí Me encontré un lanzagranadas que la neta sí nos ha sido de ayuda, eh Hay un botiquín, Juan Juan, un botiquín, escárralo No, esto no es un botiquín Acá, yo lo agarró, Lian Lian, dame ese botiquín Para, tengo algo para ti No te mueras Ya tengo experiencia Tranquila con la gasolina Oh, sí Ya te cojo Ya te cojo Déjalo, déjalo, eso no vale la pena No, 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 no Por fin pasamos esta parte, corre No, no Ay, que mierda el Tommy Yo soy como el gobierno de Estados Unidos Lo primero dispara luego de la mañana No, 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 no No, 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 no 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 Ah, pero no me maten, no sé qué, me mató el pinche manga, pero me pagaron más. ¿Cómo he llegado? ¿Cómo he llegado ahí por ti? ¿Quieres quedarte ahí? No, para allá. Estoy esperando ahí. Arriba. Ahí. Intentar más, bro. Llegamos a la tienda de armas, ¿no? Dice que abre un pasillo. ¿Un arma? ¿Qué es eso? Espérate, mi lanzagranada, mi lanzagranada. Aquí hay un botiquín, ¿no lo tienes? ¿Y aquí hay otro? ¿Aquí hay dos? No, 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 no. Pero bien, ya tiene uno. Puedes arrastrar el botiquín. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Agarren esta granada, ustedes sí pueden también. Esta granada. Ahí está, acá. Ahí salen. Al chile yo creo que el lanzagranada si no se ha sido de ayuda, entonces lo voy a conservar. ¿Ojo con su gato? Creo. O sea, no entendí si va por su gato o si va a jugar con su gato. ¿Y el mozo? Déjenme cagar los modelos de los personajes de Bob Esponja. El mejor hecho es a mi manera de verlo porque yo no veo a Patricio, es el Bob Esponja. ¿Eh? 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 ¿Por ahora? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pablo, ayuda. ¡Ya estoy! ¿Qué está pasando, Pablo? ¿Ahí oye? ¡Prendieron la alarma! ¡No! ¡No me mueran! ¡No te verán! ¡No me mueran! ¡No me mueran! ¡No me mueran! ¡No me mueran! ¡Ven encima! ¿Tenemos que hacer? ¿Por qué no sabes? ¡Ven! ¿Cómo llego allá? 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 ¡No me mueran! ¡No me mueran! ¡No me mueran! ¡No me mueran! ¡Ya vale! ¡Hijale! ¿Cuánta van a venir un chingo de zombies? ¡No me muere! ¡No me mueran! vice ¡No me mueran! ¡No me mueran! ¡Cantos voy o no voy! Aprovecha que no hay dos mil Ya voy, ya voy, ya voy Vení, vení, vení ¿Te ayudó mi granada? Sí, mataste a todos ¿Mate a dos o qué? No, mataste a todos Se murió No, llevamos esponjas Tenemos que ir por los refrescos que están adentro de la tienda y llevárselos desde abajo ¿Por qué? Por los refrescos que están adentro de la tienda y llevárselos desde abajo ¿Pero por qué dije? Ah, porque si ya no nos deja, no nos explota el camino y no nos deja aportar Tengo refrescos de buitajes, ¡vamos! Haces una parte de la misión ¡No, no, no, no! ¡Pero, bueno, bueno! ¡Pero, bueno, bueno! ¡No, no, no, no! ¡Me están pegando por un mundo! ¡No, déjalo, no! ¡Híjole, Juan! ¡Qué lentil de nuevo! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está, güey! ¡Lo maté! ¡No, no, no, no! ¡Ahí está, güey! ¡Lo maté! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Repito! ¡Tengo miedo! ¡Yo no juego! ¡Pablo me hizo que jugara esto! ¡Yo no quería! ¡Yo no quería! ¡Yo no quería! ¡No mames! ¡Viene un chingo de banda! ¡No mames! ¡Y parece que me han llegado! ¡Aquí peje! ¡Es el trámito! ¡Ustedes están llenas! ¡Ustedes están llenas! ¡Ustedes están llenas! ¡Ay! ¡Prae! 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 ¡Una granada! ¡Una granada! ¡Ah, güey! No, una granada para que me explote las patas, ¿no? No, porque te arrastraste a pinche genial Sí, no me arrepiento de nada Pues ustedes dicen, por mí yo me la puedo seguir echando así ¿Hay otra manera de echarla? No, o sea Oigan, no se van a conseguir las lanzagranadas, pero lo necesito volver a conseguir, ¿eh? Aquí, aquí, aquí ¿Eh? Aquí está Ah, me siento, aquí está No, me lo paso, me lo paso, me lo paso A la carga ¿Aquí está? ¿Es este? ¿Pero qué eres la granada? ¿Va a mi espor? Sí, sí, sí Pero a mí no, ¿eh? Sí, 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 sí Conozco mi arma, bro, conozco mi arma Aguanten, den 4 de vive, me acabo de dar cuenta Obvio, que me cure Es que yo con esta no puedo ir a lo loco Porque, o sea, tengo que ir como a la distancia ¡Suscríbete! ¿Sabes que hay speedruns en este juego? La mayoría de los... El juego, ¿no? La mayoría de los que siguen escribiendo el juego en internet es porque son speedruns ¿Qué? ¿Sabes que es un speedrun, no? Sí, sí, pero... La mayoría de gente que juega este juego en Twitch es porque se ha hecho un speedrun ¿Pitch? Sí, en Twitch. Todos los que juegan este juego en Twitch En Twitch Ahorita es donde veo como me serviría un MAUGAMER, güey. Aquí pondría una tecla que fuera la R para recargar con el mismo MAUGAMER Bueno, güey, ¿cuántos son me con una chava? ¿Se oyen la web? ¿Por qué sí? No sé. No sé qué es eso. ¿A qué vienen los precios? No sé. No sé. No sé. A mí casi me quemo. ¿Qué vienen los precios? ¿Se salve de milagros? ¿Se salve de milagros? No sé por qué creíen que todos saldrían. ¿Sabes qué es eso? ¡Aguagian! ¡Me está haciendo pedazos! ¡Me está haciendo pedazos! No sé. No sé. ¿Qué pasa aquí? Pero algo le aventé una granada. Creo que si te sirve. ¡Aquí, dos! Déjame dispararme un único pueblo. ¡No, sí! ¡Para yo...! ¿Me voy a pegar? Voy a lanzar una granada antes de que entremos, ¿sí? ¿Para qué? ¿Vas a hacer una entrada aquí? ¡Quíteme ahora aquí! ¡No, no, no, no! ¡No, tampoco sabes! ¡Mir ¡Qué buena! ¡Que de ahí está cavalry, no pasa nada, pero... ¡auftos! ¡Ángalos, 985252525! ¡Ay, que me llamo! ¡Ay, que me llamo! ¡Muy bien! ¿Alguien tiene botiquín? ¡Nai! ¡Ay, madre! ¡Debes de llegar a la foto! ¡Mami! ¡Me están señalando! ¡Me están tan tranquilo! ¡No! ¡Aquí abajo! ¡Está ahí abajo! ¡Me están tirando! ¡Ey, otro! ¡Ey, otro! ¡No! Me dio por la boca, salió ¡Vamos a bromear, ya! ¡A la hora, me voy! ¡Ahí voy! ¡Aquí está! No, viene por mí, viene por mí, viene por mí, viene por mí, corre en la verga, güey, es uno de los chingos. Ya le iba a agarrar. Bueno, bueno, que a ti se le acorre todo ahí. Me mató, parece que me había matado. Ah, güey, ya lo habían matado. Ya valimos, ¿no? Sí, ya. ¿Pero por qué no se ven en un tanque? Me quedé enterrando porque no lo despertó. Ah, yo quiero despertar, esa madre sale a las árboles. No hay excusas que no se ven en un tanque. No hay excusas. No hay excusas que no se ven en un tanque. Sí. Pero yo diría que es importante llevarlo ahí. Es que salen muy al azar, cuando siempre bajan ¿Vos seguís? A ver, ¿dónde sale aquí por el inicio? Bueno, las cosas siempre salen diferentes Pero yo creo que hay un... Me sacó ¿Me sacó? ¿Qué? Un hueco en internet ¿Me sacó del robo o qué? Ya, 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 ya ¿Qué? 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 No puedo mover el pulso a la derecha o no ¿Qué? ¡Ey, es una witch! ¿Qué? Ella la despertaste No, 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 sigue despertada, sigue dormida ¿Por qué la despierto? ¿Por qué la despierto? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero estarla, cuidado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yes! Pesas spam,적으로 liber privado ¡Nadie abre esa puerta! ¡Ya la abrimos! ¡ wp! No había puerta Ya, ya, ya está muriéndola ¿Sabes cómo se llama esta canción? Eh, Julio te la puso ahí? Ya, ya, aquí hay un botiquín Debo recargar De arriba de la camioneta hay un botiquín Vale, no, no. ¡Cargando! ¿Es que no puedes hacer algo así? ¡Cargado! ¡No puedes hacer algo así! ¿Qué chiquito sigue aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué chiquito sigue aquí? 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 jeje El Patriz si no te aque no te da Vamos, por aquí No, como que vamos bien, vamos bien Por favor ¿Quién le dispara? ¿El bot? ¿Vas? ¿Quién es el que va a bajar más de vida? De hecho, sé que nos convencieron que le deben disparar Mira, yo propongo que le disparemos Y que nos pongamos detrás del bot ¿Están tontos? No mueres, no mueres, no mueres Oye, oye, lo de los refrescos ¿Era necesario para la misión? O sea, ¿es necesario para la campaña? ¿Aquí hay granados o algo así? Porque de ahí donde es el bombardeo Pero hay que buscarlo ¿Alguien tiene granados? ¿Por qué tengo una mía roja? Ah, porque agarraste el láser Este de aquí es el láser Me voy a curar y aquí agarro otra de estos Que si va a limitarme un pinche perra ligada Que si me hubiera hecho no Que se ve hasta mejor, ¿no? Hasta cringe con esos esquí Güey, hay un sniper pero no hay No hay granadas, vale ¿Se hay en el pedo? Sí, por eso, pero no hay granadas Venga, 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 venga Porque nos arrinconemos en la tienda Pues también nunca me hicieron mis zombies Ya la abro, la abro, la abro Yo tengo una ¡Corre, corre! ¡Corre! No veo nada No veo nada ¿Se los lleva y que se los lleva no va a poder pegar, eh? ¡Me los llevo, me los llevo, me los llevo, me los llevo! ¿A dónde los llevo? ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por ahí, gato, 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 gato ¡Ayuda, gato, 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 g üşece... liviam sobrevivir vamos allá vamos a curarme du баланс me manda a州 del coca cola perdame me voy a curar me llamo a curar me voy a curar BOMB MAMÁ No, porque tiramos los refrescos Y los refrescos, quien lleva los refrescos quien lleva los refrescos, quien lleva los refrescos Tiene el vomición, tiene el vomición A donde voy, a donde voy, a donde voy Qué yo traigo, déjese muerto ¡Suscríbete al canal! 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 No hay closet cerca, ¿no? No hay closet cerca, ¿no? ¿No puedo volver a subir allá? ¿Aquí en esta zona? Ya se murió ¿Dónde es allá? Toda vida del pan Ya apareció ese güey que está bien charro lejos ¿Quién se fue? No, era el Pablo Moreno Ah, ¿sí? Yo pensé que sí había aparecido El Juan no tiene una serie en mi vida Cierra las opuestas que pueden Esa no fue y la de allá del closet al fondo A ver si me fuera cargado, ¿puede ser alguien ahí? Todos están cojeando, güey, ahí Un espacito Mira, a ver ese tanque de ahí, Juan Si le disparas te cuela Sí, güey Yo le creo No te quiera ver nada Ahorita te va a llegar uno de los homies que fue y te vas a morir Literal, las cosas que te soplen para que te mueran Es que era que todo murió, bro Es que era que todo murió, bro Bien, con espacio ves en primera persona El 10 o en tercero El 10 o en tercero de junio de 2015 Ah, yo quería ver en tercera persona Yo quiero ver a Patricio lo están prendiendo y apagando tú vas a subir arriba bro y luego vuelves a ver yo creo que es lo que conviene regresate al principio alguien dejó un botiquín creo que el bot pero es un botiquín sí, es como botiquín es lo que no es no, oye, ahí está mi sombra te voy a la fiesta hay una pistola si, no escuchas la música de su oleada al chile de aquí no me vamos hasta que aparezca alguien ahora es un oleado No te mueves, pues ahí te van todos. Tengo un desfibrador, tengo un desfibrador. Espérame. Me llevo el desfibrador, me llevo el botiquín. Me llevo el desfibrador, me llevo el desfibrador. Me llevo el desfibrador, me llevo el desfibrador. Voy cargando. Espérame una garrafa de fuego. Ya me acordé que con ese se mueren más rápido. Porque se quedan quemándose todo este rato. Es una de gasolina. No abran el clóset, no abran el clóset. Es para que si alguien se muere podamos revivir ahí. Ahora sí viene un tanque. Sí, güey. Una garrafa. ¡Una de abajo, güey! No, no te gustó, me trasladamos. ¡No, no te gustó, me trasladamos bien! ¡No, no te gustó! ¡No, no te gustó! ¡Ya te cargas, Juan! ¡No, y vine a acá, bro! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Córrele, córrele! ¡La pierna, la pierna! ¡Sin preguntar! ¡Vamos todos por día! ¡Oh, Dios! ¡Quítate! ¡Por si alguien me... ¡Cobrimos! ¡Me curo! ¡La hostia ya! ¡Bueno, ya estoy aquí! ¡Ahí miras, láser! ¡Muero! ¡Pasanos! ¡No se les olvidé agarrar balas, eh! Llegaron todas las granadas que puedan, me cuento. ¡Brurururu! ¡Me van a ayudar ahorita con la tiendita! ¡Mira, bro! Y hoy día todos nos quedamos de fuera, excepto que vaya por el refresco. El refresco entra y sale rápido. No, no puedes. Te encierran. Por eso los otros dos salen... ...pando antes de la entrada. A ver, yo digo que uno se vaya y los demás se ven afuera. No, dos tienen que entrar por el botiquín, dos tienen que entrar por el botiquín y dos se quedan afuera. No, 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 ve tú, ve tú y el bot, tú y el bot, tú y el bot, tú y el bot, ¿verdad? Pues ya yo voy, pues ya, bueno, voy yo, ¿cuánto agarras el refresco y yo tiro la granada? Va, una, dos, tres. Carlos, ¡corre, corre! No, ya, 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 ya eso, ya echame, ya, 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 ya. .... ¿A dónde los tengo que llevar? Subo las escaleras ¿Dónde las dejo? ¿Dónde las dejo? ¿Y ahora qué hago? ¿Ven por mí? Ven por mí, por mí, estoy de cántese ¡Abiérselo! ¿Qué es esa cosa? Ahí es donde tenemos que ir, ahí donde nos tenemos que ir Nos abre el paso por los refrescos Y ahí está el refugio ¿Vamos por Botonja o no vamos por Botonja? ¡No! Ya dejé a Ramón, ya se murió ¿Dónde se murió? ¡Aquí está ya el refugio, güey! ¿Qué está listo? ¿Cuál es el refugio? ¡Saltando, güey! Se me fue ganando el refugio ¡No le llegó! ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! este ya me busco si quisieran terminar la siguiente partida el día de hoy no, muere yo voy que estoy aquí como le explico al yang que nos tapo el camino es que mierda, hay islas con palo wiki hay ui hay ui ahi esta wey ya ay puta madre mira por suerte podemos iniciar la historia a la mitad de otro mañana nada mas elegimos después del centro comercial y ya es asesino de tanque me ofende que yo no este en primer lugar en todos y es que yo carril con ganas de esta partida Oye, entiendo que dice Elías, me siento raro. Se llama Elis, yo también me saqué de pedo ahorita. ¿Entonces qué, ya nos salimos? Eso no. Eso no. Sí, previamente, la atención que traigo al día de hoy no es normal. Pues ya se rechó el maldito.